Programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Es una ciudad cuyo patrimonio cultural es abundante. Diferentes manifestaciones artísticas dan vida y colorido a dicha localidad. Algunas de estas expresiones materiales e inmateriales se ven amenazadas por el paso del tiempo. Los factores que contribuyen al deterioro de los bienes culturales son diversos. Rescatar y conservar los bienes patrimoniales es importante para el estudio de la historia y la cultura de los pueblos. Santa Ana es un departamento ubicado en el occidente de El Salvador. Posee una extensión territorial de más de 2.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 522.000 habitantes. La ciudad rica en arte, música, costumbres, tradiciones, gastronomía y por supuesto en historia. Todo conforma su patrimonio cultural. El patrimonio cultural de los pueblos está constantemente amenazado por la influencia del mundo moderno. Los medios de comunicación juegan un papel importante en este proceso que se conoce como transculturización. Transculturización Rescatar y fomentar el patrimonio cultural es importante en la construcción y fortalecimiento de la identidad nacional de los pueblos. Uno de los principales problemas de la sociedad de hoy es esa pérdida de identidad como resultado de distintos factores, entre los que se destacan el desconocimiento de la historia, la falta de valores sociales y la acelerada destrucción de los bienes patrimoniales. Santa Ana no es la excepción y al igual que otras ciudades, también enfrenta el problema del descuido y destrucción de sus bienes patrimoniales, condición que abona al debilitamiento de la identidad nacional. El arquitecto Leopoldo Lara Alvarado es catedrático del Departamento de Ingeniería y Arquitectura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador y se ha dado la tarea de estudiar la historia y la cultura de Santa Ana. Lo que nosotros pretendemos es modificar el enfoque, que la gente pueda valorizar todo lo que los investigadores le llaman a nuestro tesoro patrimonial. El arquitecto Lara Alvarado busca rescatar la identidad nacional a través del estudio y análisis de la vida social y cultural de la ciudad, manifestada en sus bienes tangibles e intangibles. El estudio comprende tres grandes aspectos, historia del arte, rescate de la identidad nacional, fomento y protección del patrimonio cultural. Pero, ¿qué es lo que motiva al arquitecto Lara a emprender el estudio? ¿Cómo nace la idea de este proyecto? No fue una idea que se dio de la noche a la mañana, sino que viene un proceso quizá un tanto largo, puesto que yo soy santaneco y en esa época en que yo comencé a estudiar arquitectura, no existía acá en Santa Ana una facultad, no había una escuela de arquitectura. Por lo tanto, tuve que irme a San Salvador, trasladarme a estudiar a la Universidad de El Salvador. Lugar donde obtuvo su título universitario, pero un acontecimiento de grandes magnitudes, obligó al arquitecto Lara Alvarado a regresarse a su ciudad natal, 16 años después. Y cuando fue el terremoto de 1986, la zona donde yo vivía resultó muy afectada y tuve que trasladarme de nuevo a Santa Ana. Y cuando regresé, comencé a ver en las calles los edificios que eran monumentales, que eran majestuosos. Yo los conocía desde muy temprana edad, pues desde que tengo memoria. Y en esta ocasión, pues que yo ya venía con otra formación profesional, comienzo a observar que las edificaciones eran muy bonitas, pero que estaban en un estado de deterioro. Unas más, otras menos, pero todas tenían esa calidad artística, que denotaba el buen gusto por la cultura y el arte. En poco tiempo, el arquitecto Lara empieza a dar clases de ingeniería y arquitectura en una universidad privada de Santa Ana. Ahí se percata que muchas de las estampas que dibujaban correspondían a otros países. Pero yo me di cuenta de que en Santa Ana había muchas estampas que competían con ese valor artístico. Entonces comenzamos poco a poco a cambiar las ideas, vista la mirada al exterior, a un enfoque más nuestro. Y así comenzaron a darse manifestaciones, estampas, que nosotros las fuimos grabando en dibujos. Empezamos a ver que existía una iglesia del Calvario, un parque Menéndez, que estaba un centro histórico, la catedral, y los elementos emblemáticos de la ciudad, que los fuimos recogiendo en estampas y la verdad es que los dibujamos todos. Para entonces, no existía una colección sistemática y organizada que narrara la historia de Santa Ana. Y aunque eran muchos los estudiantes que llegaban a la Casa de la Cultura a pedir la historia de la ciudad, no había nada concreto. Pero resultaba que había unas hojas aisladas, había unas hojas informales, que eso era la historia de Santa Ana. Algunas revistas entonces, aunado a que en El Salvador, en Centroamérica, en muchos países, la cuestión humanística está descuidada. Y hemos visto como hay facetas de violencia, de destrucción, y es que son antivalores, que muchos los necesitamos. Y aquí estamos dentro del área de la recuperación de la identidad. Es así como después de un largo periodo de conocimientos y experiencia, se fue gestando la idea de echar en marcha un proyecto para rescatar y sistematizar toda esa información histórica de la ciudad de Santa Ana. El arquitecto Lara sostiene que estudiar, analizar y registrar las etapas históricas tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo nacional. Estas expresiones artísticas, tanto tangibles como intangibles, forman parte del Patrimonio Cultural de Santa Ana. El Patrimonio Cultural es considerado como un conjunto de bienes materiales e inmateriales heredado de nuestros antepasados y que han de ser transmitidos a nuestros descendientes. Por ejemplo, el lenguaje, literatura, música, tradiciones, artesanía, bellas artes, danza, gastronomía, indumentaria, manifestaciones religiosas y por supuesto la historia y sus restos materiales. Todo ello constituye el patrimonio cultural de un pueblo. La investigación del arquitecto Lara Alvarado comprende el fomento y la protección de todos estos elementos, pero prioriza en el estudio y análisis de uno. La historia del arte. Primero porque el arte es una de las expresiones humanas más universales del hombre. Se le puede encontrar en todos los tiempos y en todos los pueblos. Segundo, porque Santa Ana es abundante en expresiones artísticas. El arte es la manifestación de la actividad humana, mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Otros autores plantean que el arte es también el afán de hacer realidad el valor de la belleza. El arte está y ha estado presente desde los orígenes de la humanidad. El arte no tiene límites. Es posible observar pueblos alejados de la filosofía o de la ciencia, pero no de las artes. No es necesario que la persona tenga altos estudios académicos o una alta formación para comprendernos el aspecto cultural. Todo el mundo la tiene. El conocimiento de la historia del arte es importante ya que permite tener una visión más completa del pasado del hombre y, en consecuencia, de su presente. Significa entonces que para poder estudiar y construir la historia de un pueblo, es imprescindible estudiar sus manifestaciones artísticas. A través del arte podemos conocer quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antecesores, cómo pensaban, cuáles eran sus ideales, sus virtudes, sus inquietudes, sus tendencias, su manera de ser y de expresarse. En el caso de Santa Ana, podemos apreciar edificaciones como la catedral, el teatro, la alcaldía, la Plaza Libertad, entre otros bienes materiales. Bueno, si usted analiza el teatro, tiene mucha pintura, muchas esculturas, la arquitectura es de primera, que son lugares emblemáticos de Santa Ana, de la transición del siglo XIX al siglo XX. El artista es hombre de su época y, como tal, recibe la influencia del medio que lo rodea, los materiales de que dispone, las técnicas que usa o las ideas que pone en marcha no pueden ser ajenos a su época. Podemos entrar a hablar de la catedral, que es un edificio emblemático, aún neogótico, que se desarrolló a partir del principio del siglo XX y a la actualidad no está terminada y está muy deteriorada. En su interior hay imágenes de santos y ninguno es salvadoreño. Son culturas que nos han venido de Italia, de España y con esas hemos tenido que trabajar. Manifestaciones arquitectónicas que embellecen el panorama urbano de la ciudad, a la vez que le dan ese toque único que la diferencian de otras ciudades. Sin embargo, no todas las edificaciones de la ciudad han superado la prueba del paso del tiempo. En la actualidad, muchas lucen deterioradas, descuidadas y, en otros casos, algunas han sido destruidas. En la administración de principios del siglo XX se hizo ese palacio a la educación. Se construyó con las normas europeas, porque eso es un edificio de transición del XIX al siglo XX, muy bonito, pero con el paso del tiempo ha caído en un deterioro. Ahí es fuente de infecciones, fuente de vectores, de enfermedades, la imagen urbana se deteriora. ¿A qué se debe este descuido y destrucción de esa parte del patrimonio cultural? Según el investigador, hay muchos factores que convergen en este punto, entre estos un déficit en el sistema de educación en todos los niveles, la falta de formación de especialistas e incluso un marco institucional desactualizado. El evidente deterioro, descuido y desinterés por el patrimonio cultural son situaciones que preocupan al arquitecto Lara Alvarado, ya que esto significa el principio de la pérdida de esa identidad nacional tan importante para los pueblos. El investigador plantea que existe un exagerado desconocimiento de la importancia que representan los bienes culturales y hace una comparación entre los bienes personales, los cuales se protegen muy celosamente. Su carro no lo deja parqueado en cualquier lugar porque sabe que es su patrimonio, esa es su riqueza y por tanto la cuida. Pero resulta que cuando estamos hablando de nuestros bienes culturales, ya sea muebles, inmuebles, no se tiene el conocimiento, la conciencia de que eso es un patrimonio, que es una riqueza y entonces se descuida y cae en el deterioro y finalmente desaparece. En otros países, el cuidado del patrimonio cultural es riguroso y vigilado diligentemente. En Antigua Guatemala, de eso vive la ciudad. Mire, allá pueden tener una porción de pared de adobes y le ponen un rótulo, convento o monasterio de los dominicos, de los franciscanos o mercedarios del siglo XVI y ahí están los turistas europeos con sus cámaras tomándole fotos y haciendo anotaciones. Y eso es un ingreso para el municipio, ese regenera o revaloriza, reconstruye todo aquel pasado que había quedado olvidado, del cual nuestros antepasados nos lo han legado. En Santa Ana, por ejemplo, los dos barrios más antiguos, San Lorenzo y Santa Bárbara, aún conservan vestigios de nuestros antepasados que datan desde finales del siglo XVII. Es una riqueza patrimonial cuyo valor ancestral pasa desapercibido. Los barrios de San Lorenzo y Santa Bárbara, las calles ahí son angostas, angostas. Entonces, esas son manifestaciones propias del siglo XVIII o del siglo XVII, que son vestigios que nos han quedado a nosotros. Allá por el 1800 las comenzaron a empedrar y han quedado esas calles que son un vestigio del siglo XVIII, del siglo XIX, ahora en el siglo XX, la modalidad es que la calle esté asfaltada. Entonces, la gente piensa que su calle no vale. Pero no solo la infraestructura forma parte de los bienes culturales de un pueblo. En la parte abstracta, pues nosotros también tenemos nuestra cosmovisión, nuestros antepasados indígenas, que sea Pipiles o Nahúas, lo que haya sido, Pocománeas, cualquier etnia de eso, bueno, tenían un enorme respeto por la naturaleza, por la madre tierra, por el medio ambiente, cuidar el agua, las divinidades. La historia misma es parte inmaterial de ese patrimonio cultural. Santa Ana también es rica en esos bienes intangibles que se traducen en diferentes hechos y leyendas. Nuestra historia cuenta que un grupo de indígenas venía cargando a la señora Santa Ana, pero ellos de dónde la sacaron, no podían, sino que ellos eran servidores de la iglesia que la traían, y en ese lugar, pues se dio la historia que en la mañana la quisieron mover, después de haber dormido ahí la noche y no se quiso mover, se hizo pesada, que mejor dijeron, aquí la vamos a conservar. Ignorar el valor legendario de estas narraciones que explican sucesos del presente, es resultado de desconocer la historia. Hay varias razones del desconocimiento de la historia. La primera es que no tenemos en El Salvador y en la zona occidental, y particularmente de Santa Ana, un documento que esté debidamente estructurado, que sea pedagógico, que eduque a la gente, diciéndole cuál ha sido nuestra trayectoria. En otras palabras, no se puede valorar lo que no se conoce, y no se puede conocer si no existen los medios que faciliten ese conocimiento. Si bien es cierto, existen escritores a quienes se les puede reconocer un importante trabajo. Escritores como don Jorge Lardé Hilarín, don Jorge Lardé Artés, que si ellos se preocuparon, hicieron cosas, don Juan Galdámez Armas, que han dejado segmentos de la historia puestos, y nadie va a discutir la calidad que pueda tener ninguno de los que le acabo de mencionar. Pero esos fueron en un periodo, luego en otro, pero hay grandes espacios, grandes vacíos que no se cuentan. ¿A qué se debe esa falta de información? Y a las clases dominantes no les interesaba eso, no les interesaba saber el desarrollo histórico, porque ellos son los protagonistas de una destrucción, son los protagonistas de un engendro de violencia. Uno de los retos del investigador es despertar en los santanecos el espíritu de pertenencia, esa identidad con una colectividad histórica-cultural, bien definida por sus rasgos y características. La identidad cultural que tenemos es cuál es la identidad de nuestro presente. La podemos buscar en las manifestaciones artísticas, de arquitectura, en la pintura de nuestro salvador. Ahí podemos encontrar nuestra identidad. Identidad cultural que únicamente vendrá como resultado de la conciencia histórica y de la capacidad de vinculación del hombre actual con el hombre del pasado. Ahora yo como mestizo de dónde vengo, cuál ha sido mi trayectoria, cuáles son mis valores, que los he olvidado, los he perdido, es como olvidar el NIT, o más que todo el DUI, la cédula de la que hablábamos, ahí están todos los datos. Y esa identidad nacional es la que buscamos, tanto en la parte concreta como en la parte abstracta. Cambiar el enfoque de los pueblos no es una tarea fácil, tiene que ver con un cambio de actitud, de educación, de buenas prácticas y valores sociales. Es incidir en la cultura del individuo. Nuestra cultura, por las condiciones históricas del salvador, no son las mejores, podríamos tener otras opciones. Y entonces nosotros andamos en esa búsqueda de valorizarlas y tener otras opciones. Un ejemplo de la cultura prevaleciente en nuestro país queda evidenciado con la vulnerabilidad del territorio frente a las inclemencias del tiempo. Muchos de los estragos que a su paso dejan las lluvias tienen un trasfondo cultural. Miren, con los fenómenos naturales recurrentes, las inundaciones dicen, fíjense que los tragantes se taparon las tuberías, el agua se rebalsó, hizo una destrucción que mató a tantas gentes y eso lo hace cada tiempo. Pero es la cultura de la gente, la cultura de la gente que tira la basura, tira ripio, mete en los tragantes, y esa es nuestra cultura. Otra manifestación cultural de nuestra sociedad es el menosprecio por lo antiguo y es precisamente esta actitud la que nos lleva a acabar con todo lo que no sea moderno. Aquí la gente dice casas viejas, fotos viejos, documentos viejos, no tienen la cortesía de decir un edificio antiguo, sino que incluso la gente esté viejo, viejo patojo, viejo feo, aún por las personas. Bueno, aquí en Santa Ana se dio, que aquí en Santa Ana en el siglo XIX se dijo, bueno señoras y señores, todos los coloniales atrasados, no queremos, hay que modernizarnos, nos vamos a poner a ritmo con Europa y a votar toda nuestra cultura, todos los, aquí no hay portales tipo coloniales, su trazo sí es colonial, pero la arquitectura, y dice, allá no hay colonial, habrán dos o tres aquí en Santa Ana, yo la conozco bastante bien, que sean de tipo colonial, todo eso se vino abajo. Otro ejemplo de cultura que prevalece en nuestra sociedad es el siguiente. Usted puede ver en el estadio 30 mil, 40 mil, 50 mil personas, aquí en El Salvador, que llevan a su niño de la mano y allá van a gritar, árbitro no sé qué, y todo eso. Esa es una cultura, pero no hay una cultura de que lleven así, en grande, en gruesa cantidad, al teatro, al canto, al baile, aquí si alguien se dedica a la danza, le dicen que es de tendencias raras. Entonces, esa es una cuestión también cultural. En el tema de rescate y fomento de los bienes patrimoniales, El Salvador ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer. Ya existe en El Salvador todo un marco legal para cuidarlo, preservarlo, difundirlo, pero se necesita la buena voluntad de las instituciones y de las personas para llevar a cabo esta empresa. En la actualidad, el arquitecto Lara sigue trabajando en la investigación. La idea es que los ejemplares, el producto final pueda incidir en la población, que tenga una proyección social. O sea, es que la universidad puede hacer su formación académica, su formación de investigación, la práctica, y luego proyectarlo hacia la comunidad. El investigador es claro en afirmar que el trabajo de rescate y fortalecimiento de la identidad cultural, así como de los mismos bienes patrimoniales, no se va a conseguir con la culminación de su proyecto, sino que requiere la participación activa de los diferentes actores de la sociedad. Una colaboración, una contribución, porque no es este trabajo el que lo va a hacer todo. Se necesitan hacer programas educativos, que estén profesionalmente orientados, que respondan a un perfil técnico para hacer un programa y un desarrollo. Una sociedad cuya identidad cultural es fuerte, está mejor preparada para afrontar las influencias culturales extranjeras, tiene la capacidad de observar sin despojarse de su propia identidad nacional, y es capaz de trabajar por su comunidad en la defensa de su patrimonio cultural. Que lo expuesto acá sirva para construir una nueva visión, que nosotros podamos retomar nuestros aspectos culturales, quitar el colador, quitar lo que no nos corresponde, y tener un sistema de vida mejor. Cada pueblo sin distinción tiene su propio patrimonio cultural. Cuidarlo y fomentarlo es tarea de todos.